Y ahora, ¿qué es esto? ¿Dónde hemos caído? ¿Qué ha pasado? ¿En dónde estamos? ¿Dónde diablos estamos? ¿Cómo salimos de aquí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para salir de aquí? Hola señor, ¿qué hacemos aquí? Yo no sé, pregúntenle al de rojo que está allá. Ok, al de rojo acá, acá, acá de ladita. ¿Qué dice? He escuchado que hay una invasión zombie. ¡Salgamos! Esta no es la vida que deseas para un helado fresco. Los zombies quieren dar los helados. ¡Qué cosas tienen cadáveres! Esta no es la vida para un helado, quiero volver. ¿Cómo te parece un helado de limón? ¡Está comiendo! Hola señor, ¿se encuentran en buen estado? ¡Corramos! ¡Corramos! Aquí nos vamos a derretir, tengan cuidado. ¡Nos estamos derretiendo! ¡Tenga cuidado! ¡No! ¿No te estás regresando? ¡Ah! ¡Has hecho acá! ¡Vamos! ¡Hasalados! ¡No, helados a mi clown! ¡Vamos, heladito de mentita! ¡Ahí voy! ¡Eh, lo hice! ¡No! ¡Mori al último! ¡El helado supremo, Fanta! ¡No, helado supremo! ¡Helado supremo! ¿Cómo se retiene el aire? ¡Helado supremo! ¡Vamos, helado supremo! ¿Quién es de ahí? ¡Si no, no va a poder pasar! ¡Vamos, heladito viejo! ¿Qué pasa, helado supremo? ¡Helado supremo! ¡Mori! ¡Ah, no, pero sí guardes! ¡Graba, graba, graba! ¡Ay, parece que está un puldor en el helado! ¡Listo, aquí estamos! ¿Qué es esto? ¡Aquí está nuestro compañero Carmelo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Qué más duramos en este mundo! ¡Seremos capturados para siempre! ¡Vamos! ¡Dónde quedaron las personas que nos iban a comer! ¡Vámonos, vámonos! ¡Aquí hay un sujeto! ¿Escucharon esos ruidos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vienen detrás de los otros! ¡Ah! ¡Están escupiendo! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Me están escupiendo! ¡Se dice cariño! ¡Au! ¡No! ¿Qué? ¡Es imposible! ¡Esperen que hay que escupir! ¡Eso! ¡El alo supremo! ¡Estoy aquí! ¡Hurrió el helado de caramelo! ¡Sofrecita, vamos! ¡Aquí está el caramelo! ¿Qué no ves que se me derrite el peinado? ¡Qué ilusión! ¡Ya se tiene agua! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡No quiero comerse pulpo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rayos! ¡Aquú morí! ¡Cuidado con sus tentáculos! ¡Nos morimos todos menos la fresita! ¡Ay, que está aquí murió! ¡Con razón de Dios que la murió! ¡Ah, no nos trajeron! ¡No! ¡No morí en el final! ¿Qué dicen? Miren, por aquí, por la orilla creo. ¡Ahí voy! ¡Wow! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Mi cuna! ¡Ya pude! ¡Ya pude! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡No odio eso! ¡No! 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 ¡Tú que seguro eres! ¡El lado supremo! ¡Vamos! ¡El lado supremo! ¡El lado supremo! ¡El lado supremo! ¡No podemos irnos sin ti! ¡Vamos! ¡Hacéscate ahí! ¡Tú eres la clave para regresar! ¡El lado supremo! ¡Y el! ¡Eso! ¡El paramelo! ¡Y el supremo! ¡Algo raro pasa en esta puerta! ¡Entremos! ¡Corremos! ¡Ah! ¿Dónde estamos? ¿Qué es esta destrucción? ¿Qué pasó con el crucero? Es una isla Es una isla Porque estamos atrapados Señor ¿Usted sabe dónde estamos? ¿Me puede decir por favor? Sonría chicos No pasa nada Salvemos bien Si estamos unidos Y mostramos amor ¡Sigan a este chicos! Se ve que tiene mucha sabiduría ¿Aquí hay un rono? ¿Cuál? A este Alperica Acá, siga por acá El lado de fresa No me dejes Sigan a este señor Se ve que tiene mucha sabiduría Por su cabello ¡Corran! ¡Ayuda! Señor, ¿qué hacemos aquí? Por favor, explíquenos No, es mejor en esta punta Vengan, córran En un tractor Yo subí en una cabeza No, vengan acá ¿Dónde está? Alguien me hizo llegar hasta acá arriba O me parece un ladrero Un mensaje que le hizo el tsunami Al tractor, vengan Acá, acá, acá Vente Ah, en ese cabemos todos Vente Ven más arriba que ustedes No, ven ¿Qué vas a morir? Ahí viene el tsunami ¡Pero corre! Vétete rápido ¿A dónde? ¡Aquí en esta! ¡Miradnos! ¡Miradnos! ¡Miradnos, supremo! ¡Miradnos! 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 ¡Estamos en otro mundo! ¡Ayuda! ¿Qué te está pasando, Fresita? ¿Qué te está pasando a ti? Ah, no, a ti no Me estoy desintegrando ¿Cuál es el plan, supremo? ¡Oh! ¿Qué pasó aquí? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Miradnos a hablar y ser felices, amigos! ¡Qué está pasando! Tengo una pistola ¿Vieron los zombies que estaban en el barco? ¿Sí? ¿Sí? Parece que salieron de aquí ¡Han escapado del crucero! ¡Han escapado! ¡No! ¡No hay hasta la tienda! ¿Qué encontré? ¡Ay, no! ¿Qué encontré el lado de pistache? ¿Qué es eso verde que camina? ¡Ah, es moro! ¿Qué es eso? Son los zombies Quiero volver a mi mundo del helado ¡Oh, y a mí de dónde vienen! ¡Vengan acá a la cueva! Es de acá, es de dónde vienen ¡Cuidado por el lado de mí! ¡Cuidado! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Está muy verde! ¡Cuidado el lado del pistache de mi padre! ¡Ah, me estoy moviendo! ¡Pero es mi padre! ¡Hola, padre pistache! ¡Padre pistache! ¡Cuidado al supremo! Con él no podemos regresar Si muere el helado supremo ¡Protéjanlo! ¡Protéjan al helado supremo! ¡Al helado sabiduría! ¡Acá está el helado supremo! ¡No! ¡Acá vienen muchos! ¡Ay, ayúdame! ¡Pistachón! ¡Pistachón! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cúrate, cúrate! ¡Miren! ¡Muy de zombies allí atrás! ¡Pistachón no! ¡Vente a cuidar pistachón! ¡Hola! ¡Yo me viví! ¿Dónde está? ¡Pistachón! Pensé que habías muerto ¿Dónde es la salida? ¿Dónde es la salida? Por allá ¿Dónde es la salida? Aquí en este ¡Venganse! ¡Miren a la cueva, Sabi! ¿A dónde? ¡Miren a la cueva! Hasta allá Hasta allá ¿Qué hacemos aquí manejando? No sé Yo tengo licencia No lo sé Pero tu cereza Resalta mucho Ahí arriba Parece que tenemos Que ser policías aquí Así que Así como vencimos A los zombies Aquí hay que vencer A los malos Así que Es momento De vencer a los malos Vamos ¿Qué estás haciendo? Pistachón Pistachón no sabe manejar Eso Eso ya suena más a nuestro país A nuestro mundo Como si Me ayuda ¿Qué sucede? Huele feo Huele feo Y con axillas sudorosas Oh Su bombón de alta Este es el sensei supremo Ahí veo algo Veo algo Ay me toren de largo Bueno Listo Muy bien Primero que lo hacemos Sigue al sensei Sigue al sensei Aquí hay dos Ahí está Lo hice Muy bien ¿A dónde sensei? Ahí está saltando Sigan al sensei Vamos sensei ¿Dónde? No Acá está Muy bien Ay qué linda Te ves ahí Mentita Sí Se siente cool Creo que este mundo Me está gustando Ay qué pasó Chocamos bien Hemos regresado Aquí está Hola Jibi Hola Jibi ¿Qué te pasó a tus ojos? Hemos regresado En nuestro mundo Lo ha tomado Jimmy Este es Jimmy hipnotizado No Jimmy ¿Qué te ha pasado? Jimmy ¿Has estado usando drogas? ¿Qué ha pasado? Vámonos Paletas son amigas No enemigas Las paletas son amigas No enemigas Lo bueno es que ya estamos en casa Mike ¿Qué te pasa Mike? ¿Por qué me quieres matar? No entrepreneur Áans No No Yo